Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a mi canal Antes de nada chavales, antes de dejaros con esta Nuket Music, obviamente casi un montazo de tiempo que no subo una Os voy a decir un par de cositas, simplemente una, estoy de viaje cuando estéis viendo este vídeo Obviamente vais a verlo muy temprano el 24 de Enero, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que me dejéis vuestras preguntas para realizar un pregunte respecto a mientras estoy de vacaciones Así que bueno, pues vuestras preguntas las leeré en donde esté, básicamente Así que nada chicos, de verdad, espero que me dejéis buenas preguntas, que lo pasemos bien con esas preguntas Si queréis me podéis poner preguntas salseantes, no salseantes, lo que queráis chicos Obviamente os recomiendo que veáis las preguntas y respuestas anteriores para que no repitáis ninguna pregunta Básicamente, no es por nada, porque si veo que una pregunta ya está, la he respondido Obviamente voy a obviarla, ¿vale? Y voy a pasar a la siguiente Así que nada chicos, espero que os guste, disfrutad de Nuket Music, adiós Nos vemos por supuesto el miércoles papi, el miércoles siguiente Chao You know what time it is Marvin Devine Hoover Axel And you know how we do Un saludo A la siguiente Una Gostad Yeah I got the Jews, yeah I got the Jews Weird game cool, make them look like cool Oh, it's playing cool That's the biggest rule ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!